Allí va, allí va Vaya, Saibor Tu te vi sobre el corazón Que tuyo fue, hoy ya no es mal Tu solo hiciste sufrir No quieres saber, ni un poquito de ti Si tu mal es solo Me enamoré, sin comprenderé Llego demasiado bien Después de a tu piel Me enamoré, sin comprenderé Y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieren saber De un poquito de ti De un poquito de ti ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! ¡A todos ustedes, amigos nuestros! ¡Gracias! 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 No es el que harás en paz, difícil es escapar, imposible derribar. Por ti me cubre la vida entera, por un razón para que tú te fueras, robando todos tus sueños, mi amor, mi vida y el corazón. Por ti me cubre la vida entera, por un razón para que tú me cubre la vida entera. Por ti me cubre la vida entera, por un razón para que tú me cubre la vida entera. Tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme a la vida. Ahí va para Cristian, veros, Samantha, Claudia, la popular Cholito de las Moras. Gracias a todos ustedes, que Diosito los bendiga, nos vemos, hasta siempre, chau. Ven, devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida. Fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida.